Nos pareció importante buscarle una nueva forma a ese consejo directivo y desde el movimiento estudiantil, desde los estudiantes, propusimos poder hacerlo afuera. Y se dio, eso fue tomando forma desde la semana pasada hasta el día de ayer. Nos están desfinanciando muy fuerte la educación en diferentes proyectos, ya se empiezan a discutir las becas, ya se empiezan a discutir el comedor, el menú. Y son cosas que como estudiantes, como comunidad universitaria, nos tenemos que hacer parte y me parece que a través de las actividades que fueron saliendo, que no me quiero olvidar ninguna, pero bueno, son las clases públicas a partir de la semana que viene. El día miércoles 29 vamos a tener una jornada en defensa de la educación acá en la universidad, la cual se viene organizando desde los estudiantes, estudiantes de toda la universidad, que nos hemos empezado a encontrar pensando una jornada que tenga que ver con toda esta problemática, pero de una forma que logre concientizar al compañero que viene, que por ahí no está tan informado del tema. Entonces a partir de esa jornada poder hacer que se puedan acercar, se puedan arrimar, puedan conocer también cuál es la situación de nuestra universidad y de todas las universidades, porque también entendemos que desgraciadamente hoy los medios de comunicación están callando mucho. De esta no vamos a salir solo tampoco como universidad, sino que también tenemos que buscar a esos sectores de la sociedad de Río Cuarto que también van a sentir el impacto si la universidad cierra, si la universidad se privatiza, si la universidad... Entonces me parece que es una defensa de toda la ciudadanía, ya que hay ciudadanos que nos pagan y que nunca vienen, nos pagan la educación y nunca van a poder venir. Entonces me parece que es una lucha de todo y que se tiene que tratar de eso, de llegar a cada punto de la ciudad, a cada punto del país, a cada rincón, para que se sumen a esta lucha que es muy dura y que es muy importante.